El Ministerio de Salud realizó un foro departamental sobre la lucha contra el cáncer, en el cual se abordaron dos temas específicos, la prevención del cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama. Nosotros tenemos ya desde hace varios años un esfuerzo que se está haciendo dentro de nuestro modelo, que tiene que ver desde la brigadista, los líderes, las parteras, hasta el personal especializado, por ejemplo en el hospital regional, que nos debe de llevar a la prevención del cáncer. Hay estrategias de cómo hacer para que todas las mujeres puedan hacerse su papanicolado. Y también, por ejemplo, en el cáncer de mama, el autoexamen que la mujer se puede hacer en la mama. En este foro estuvieron presentes brigadistas, líderes comunitarios, parteras y trabajadores del MINSA, los cuales adquirieron conocimientos para luego darlos a conocer en sus comunidades y centros de trabajo. El Ministerio de Salud siempre nos ha estado capacitando y es bueno que se continúe, porque nos refresca para quienes ya lo sabemos. También es muy importante. Nosotros también tenemos que ir a multiplicar a la comunidad lo que aquí nos brindan. Tenemos que reproducir todo lo que nos den a conocer el día de hoy y saber lo que nosotros ya tenemos como MINSA que ofertarle a nuestras pacientes para prevenir un cáncer más avanzado. Asimismo, se presentó la asesoría genética del cáncer hereditario, ya que el 10% de estos son por esta causa. Porque el 10% de los cánceres tienen un origen hereditario y entonces es importante abordar lo que es las líneas de acción dirigidas a lo que es la identificación temprana en familias en las cuales hay un riesgo mayor de presentar algún tipo de cáncer y por lo tanto advertir acerca de esta situación. El cáncer se puede prevenir, solo es que las mujeres asistan a sus respectivos centros de salud a realizarse el examen del Papa Nicolau y desde sus hogares el autoexamen de mamá. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.